The Loud Channel presenta, Las vacaciones sin retorno. Episodio 1. El viaje del país más hermético del mundo, Corea del Norte. En la ciudad de Royal Woods. Viernes 30 de junio del 2017. Todos los hermanos Loud, estaban esperando las 3 de la tarde, para poner fin de la temporada de clases, de 2016 a 2017. Estaban ansiosos por las vacaciones del verano, que tendrán hasta septiembre. Lincoln, tenía la fortuna de volver a viajar a Corea del Sur, para volver a pasar muy bien, por dos semanas. En ello, se mostraba una retrospectiva en donde toda la familia Loud, se le estaba pasando de maravilla, dando vueltas en la ciudad de Seúl. En donde se subían montañas rusas, juegos mecánicos, ver luchas de taekwondo, comer comida coreana, bailar K-pop. Ni su nai, 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 nai. Fotografiar distintos monumentos, templos y más sitios de la tradición coreana. Hasta que Clyde interrumpió su sueño, haciendo que se moleste un poco, mientras que Clyde mencionó que van a ir a Polinesia Francesa a pasar de maravilla por 3 semanas. Acercándose a las 3 de la tarde, la maestra Johnson les dio un discurso sobre las vacaciones de verano, que debería aprovecharse de divertirse a lo grande, descansarse, viajarse a distintas partes de la región, estado o país. Así que decidió despedirse con un gran abrazo a todos sus alumnos, porque saben que van a pasar al sexto grado, y esa temporada ya les tocará estar en la secundaria, poniendo fin a la primaria. Ya siendo las 3 de la tarde, las campanas de las escuelas tocaron para irse corriendo a sus casas, sabiendo que ya no hay más clases hasta septiembre. Todos sus hermanos Lau se fueron corriendo de felicidad a su casa, para empezar a planear sus vacaciones a Corea del Sur por segunda vez consecutiva. Lori sacó una especie de flasco gigantesco, lleno de billetes y monedas de dólares, que fueron acumulados durante 8 meses. Dándole un total de 23.450 dólares entre los 10, sin contarle. Mientras que los ahorros de sus padres, tenía 13.400 dólares, dándole un total de 36.850 dólares. Con ello, ahorro más de 31% de presupuesto de viaje, respecto al año pasado. Chicos, con ese aumento de presupuesto de vacaciones, un 31% más que el año pasado, les voy a dar a cada uno de ustedes, incluyendo a nosotros, por 3.070 dólares y 83 centavos. Con ello, podemos viajar a Corea del Sur con más de 3.000 dólares, y ustedes pueden gastar lo que quieran. Será maravilloso de nuevo. Esperemos que esta vez, viajemos a todo el país completo, excepto la frontera con Corea del Norte, denominado Panmunjom. Eso es realmente escalofriante, y está severamente prohibido que cualquiera de ustedes, se vayan para allá. La familia Lau, estaba feliz de sus vacaciones, que esta ocasión, tendrá dinero propio de cada uno de ellos, excepto Lily, ya que es una bebé, y no sabe nada de dinero. Al pasar con los días, la familia Lau, se estaban equipando sus cosas, para irse de viaje, por una semana, mientras que sus padres, incluyendo a Lori, estaban trabajando de manera normal, para conseguir dinero extra. No sé para qué quería más, pero tenían más de 35.000 dólares. De seguro, quiere dar meta 40.000 dólares, a toda costa, antes de que fuerase el día de viernes. Los hermanos Lau, estaban haciendo planificaciones de cómo sería la diversión al estilo de Corea. Llegó el día de jueves, un día antes de irse a las vacaciones. En el trabajo del señor Lin, del restaurante, Aloha Camarrada, estaba trabajando en el área de chef, todo de maravilla, hasta que llegó una mujer rusa, que nunca antes lo había conocido, y que no hablaba español, sino ruso. Eso es conveniente. El señor Lin, no lo podía entender el ruso, pero de todas maneras, se acercó a la puerta de su patrón del restaurante. No, 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 no. No, 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 no. Siendo porque mi pinche hermana, siempre meten problemas en otras naciones, que no fuera a ser Rusia. Voy a tener que buscar a alguien a convencer de que sean turistas americanos en Corea del Norte. O si no, los soldados coreanos, los buscarán a mi familia de mi madre patria, lo va a llevar a Corea del Norte, y los matará. Al menos, tengo influencias en esta ciudad, junto con los demás, para tratar de convencer a irse a ese maldito país de primera. El patrón del restaurante, Aloha Camarrada, estaba molesto, por los delitos de su hermana, que se fue de inmediato del restaurante. Señor Lin, retomó su último día de trabajo, antes de ir de vacaciones al Corea del Sur. Mientras tanto, el patrón, andaba contactando con su teléfono, a sus amigos para tratar de convencer a que vayan a Corea del Norte, por lo menos, unos tres días. Por lo tanto, se enojó a tal grado de aventar el celular al suelo de la ira, que tenía en contra de los errores de su hermana, que de por sí, no habla español. No pudo convencer a nadie de sus amigos, porque lo desconocía el país, que es muy peligroso irse, y hasta por falta de interés. Fue a convencer a sus empleados para que vayan allá, pero todos lo negaron, o se fueron corriendo del restaurante. Así que se fue caminando enojado, para ir a convencer de manera forzada, y a irse de vacaciones a Corea del Norte, para no correr riesgos a su familia en Rusia. Señor Lin, quiero hablar contigo seriamente. Quiero que me hagas un favor, o de lo contrario, te va a ir peor. Como usted, me has dicho de que irán de vacaciones a Corea del Sur, por lo menos una semana, con tu familia enorme de 11 hijos, decidí darte un regalo de cortesía de la casa. Aquí están, estos son unos 13 boletos exclusivos, para tomar viaje a Corea del Norte, con escalas a China, ya que no existe viajes directos a Corea del Norte. ¿Estás loco? Yo no pretendo viajar a ese pinche país maldito de mierda. Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestras a quien manda, coño, sácate el miembro, y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Dicen que es horrible, feo, triste, aburrido y peor aún, las prisiones son terribles. Vamos a ir a Corea del Sur, y no voy a cambiar de opinión, por ir a ese puto país de mierda. Si quieres despídame de trabajo, humíllame, pégame, hazlo lo que quieras, pero no voy a cambiar de opinión. Mejor, de hacerlo a alguien más, que sea masoquista. Pero, es por el bien de mi familia, si no van, mi familia de la madre Rusia, serán secuestrados, llevados al Corea del Norte, para ser asesinados, por culpa de los delitos de mi hermana menor. Bueno, si no vas a ese pinche país, como tú dices, te voy a violar en tu culo. Acabo que soy bisexual, como tu hija, supuestamente. Acabo que tengo una pingota más larga que tú. Y no te va a gustar, y te va a adolar, que vas a gritar hasta la mitad de esta magnífica ciudad. Inclusive, escuchará tus gritos a tu familia, y te van a decepcionar de que su padre de familia, fue violado por un hombre. A ver, intentarlo, putito, acabo que no voy a tragar ese cuento barato de que tienes una pingota, más grande que yo. Ya viste, esto es en serio. Tengo una pingota más grande que tú, y si lo rechazas mi oferta, te violaré. Y del paso, voy a conocer a tu esposa, para mostrar mi pingota, que se va a enamorar de mí, y de mi pinga. Ya lo sé maricón, ya lo sé. Acabo que tu esposa, tiene un buen culote de esa magnitud. Posiblemente te abandone, y se irá conmigo. Luego violaré a tu hija la pendejita, para tener hijos hermosos. Así que decides, viajar a Corea del Norte, o perder tu esposa, y tu hija, la más tonta de la familia. ¡Oblígame perro! No puedo creer que el estúpido de mi patrón, me diera una paliza de mi vida. No puede ser. Me obligó a viajar a Corea del Norte, con tal de que estuviera seguro a su familia de la madre patria del Rusia. O si no, su familia, será ejecutada por la milicia norcoreana. Ahora resulta que tenemos que ir de vacaciones a un país, que no sabía que existía. Yo había pensado que solamente existía Corea del Sur, y que se llamaba así, no más porque sí. Ahora entiendo que existe el lado norte del Corea. Hay dos Coreas. Adiós a las vacaciones de Corea del Sur. ¿Cómo vamos a decir a nuestros hijos, sobre el cambio del destino del viaje, al país, que apenas acabo de descubrir que existe? Claro que existe ese puto país, desde 1948, cuando Estados Unidos, y la Unión Soviética, la dividió en dos partes en esa península. Anteriormente era un Corea unificado. Ese pinche país, es comunista, totalitaria, controlado por una dinastía maléfica, los King. Este estúpido chantaje de mi patrón, me obligó a que fuéramos a ese país, por lo menos, tres días. Vamos a tener que ocultar el cambio imprevisto del destino, porque si lo decimos, no van a querer ir, y tengo riesgo de ser despedido y violado por el patrón ruso. No quiero ser humillado, por haber sido violado por un hombre. Pero ni modo, hay que irnos allá. ¿Qué tiene de malo de ir a ese país, que apenas supe de que existía? Todo. No te deja ir a donde quieras, te obligan a hacer cosas que no quieras, tiene severas restricciones, en cuanto a turismo. Primero, te obligan a dejar un ramo de flores a esos dos malditos dictadores de mierda. Segundo, te obligan a arrodillar a las pinches estatuas por doquier. Tercero, te obliga a ir a un tour obligatorio, sobre la vida del Kim Il-Zum, de cómo nació, cómo peleó, en dónde estuvo, y más. Y cuarto, no te dejan hacer lo que tú quieras, como andar en otras calles, ver monumentos antiguos, museos y más cosas, sin que una guía, te esté vigilando como loco. Como vamos a decir nuestros hijos, sobre el cambio de viaje al Corea del Norte, y no me quiero arriesgar a ustedes, de que sean arrestados, y nos metan en problemas graves. Mucho texto. Ya que al menos, con tal solo insultar a su disque Dios, o burlarte de los monumentos de ellos, te arrestan. Eso lo sé, porque un tío mío, me dijo que su hijo, estuvo en ese país entre 1992 a 1996, por algún servicio temporal de universidad, y me había dicho que era horrible de lo que decían inicialmente. Pero al menos, no quiso salver nada de ese estúpido país. Ya veo de este país, que me acabas de describir lo terrible que es. Corea del Norte, es un infierno de la tierra. Pero ni modo, tenemos que cumplir la promesa de tu patrón, por el bien de su familia de la madre Rusia. O bien, por tu bien, ¿por qué te va a violar a ese señor raro? Es mejor que no digamos nada a nuestros hijos de que vayamos a Corea del Norte, ¿por qué no van a querer, y te vas a meter el problemas, que terminarás siendo violado por tu patrón? Ambos, estuvieron preocupados por la situación del viaje, que será terrible, sabiendo que Corea del Norte, es el país más hermético del mundo. Y más horrible, si se trata de los americanos. Pero no había otra opción más, que aceptar el viaje, sin causar problemas, ante el señor Lin. Al día siguiente, en la mañana, la familia Lau, estaban felices por irse nuevamente al Corea del Sur. Lori y Lenny, tenía la camisa oficial de las bandas de K-pop. Luna, tenía algunos instrumentos de los miembros de K-rock. Y el resto, tenía objetos oficiales de Corea del Sur. Señor Lin, estaba disimulando su felicidad, sabiendo que se iba a ir al lado oscuro del Corea. Pero aún así, la familia Lau, estaba cantando las canciones de las vacaciones del verano, al estilo de la familia Lau. Al llegar al aeropuerto de la ciudad de Detroit, la familia Lau, se bajaron del camioncilla, para dejarlo guardado, en cuanto regrese de las malditas vacaciones. El señor Lin, pagó los boletos, rumbo a la ciudad de Shanghai, China. Rita, mencionó a su esposo, que no le diera sus boletos a sus 10 hermanos, porque podría decepcionar sus viajes de la peor manera. Eh, orgulloso, de no ser peruano. Así que decidió esconder sus boletos, hasta que les hablará a las trabajadoras del aeropuerto. Luego de algunos minutos de espera, tanto Lin, como Rita, andaba sudados de ansiedad, por el viaje catastrófico. De repente, se quitaron la ansiedad, porque mencionaron ciudad de Shanghai, sabiendo que cada vez que viaje al Corea del Sur, siempre hace una escala en alguna ciudad de China. Ya que los viajes directos al Corea del Sur, están en el estado de Idaho, a cual, está lejos de la ciudad, y del estado. Pero aún así, se dispusieron a correr al avión, que los llevará al otro lado del mundo, con estimación de más de 11 horas, y más con escalas, haciendo un total de 15 horas, para llegar de Detroit a Piollan. Los padres, les dieron 12 boletos a la trabajadora del aeropuerto, para subirse directamente al avión, que los llevará a la ciudad de Shanghai. Después de guardar sus maletas, se fueron a sentarse como indicaba sus papelitos en los asientos, separados pero seguros. Todo iba en calma, porque estaban entretenidos en el avión, haciendo cosas de lo cotidiano de la casa. Durante el transcurso del viaje, por un descuido del señor Lin, se le cayeron los boletos de viaje a la ciudad de Piollan, por detrás de los asientos del señor Lin, Rita y Lili. Lucy, se la juntó, y se quedó impresionada por el cambio inesperado del viaje, hacia Corea del Norte. Lucy, le dio pataditas en el asiento, en donde se sentaba su papá, para darle explicación del cambio del destino. ¿Nos vamos a ir a Corea del Norte? ¿Es en serio? ¿Nos vamos a ir a ese país, más triste, lúgubre, monótono, y repetitivo del mundo? Eso sería lo mejor para mis vacaciones, ya que estoy harto de que me obliguen a maquillarme, andar escuchando música de nakitas fresitas, pintarme las uñas, y que me estén jaloneándome en lugares que no quiero ir. Para rematar, no me dejan a ir a los sitios cultos, como cementerios, museos góticos, rituales espirituales, y costumbres de los rituales antiguos. Bien hecho, papá, bien hecho. Es que originalmente, nos íbamos a ir a Corea del Sur, pero por culpa de mi estúpido patrón, me obligó a irme a ese país, más horrible del mundo. O de lo contrario, me iba a violarme, con su pingota grande, en mi culo, y además, iba a tener relaciones sexuales con tu mamá, por supuestamente ser culona, y para rematar, iba a violar a tu hermana, Lenny. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Y yo no quería ser humillado, ante mi familia, por haber sido violado por un hombre. Y van a pensar que son un güey, como los padres del Clyde. ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Qué gracioso! Por ello, nos iremos a Corea del Norte, por lo menos, tres días. Por favor, Lucy, no le digas a tus hermanos, y a tu mamá, porque se lo van a pasar discutiendo conmigo, y yo no tengo ganas de estar aguantando las quejas de todos ellos. Te lo suplico, no le digas nada, hasta que ellos mismos, se enteren por sí mismos. Bueno, no le diré nada, porque me gusta ir a los sitios lujubres, aburridos, todo de blanco y negro, y cero diversión. Buena decisión de tomar unas vacaciones muy serias, al estilo gótico, para mí. Así que me voy a quedar esos boletos, hasta que lleguemos al aeropuerto internacional de como se llame, en China. Lucy, estaba feliz, por sus vacaciones al estilo gótico. El señor Lin, estaba tranquilo, después de haber confiado a Lucy, de que mantuviera en secreto, hasta que llegara a Corea del Norte. Habían pasado algunas horas, la familia Lau, estaban dormidos en los asientos, porque ya era de noche, puesto que al otro lado del mundo, era todavía del día. Es probable que no están adaptados a cambios de horario del planeta, puesto que habían viajado a Corea del Sur, puesto que solamente pasa dos veces al año. Después de algunas horas, ya llegaron a Limchina. La familia Lau, se despertaron con la vocesota del megáfono de una aviadora, que habían llegado al destino. La primera en despertarse, fue Lana, se quedó maravillada por los monumentos, edificios y bosques en cualquier parte de la ciudad de Shanghai. Los demás, se quedaron mirando por la ventana, porque estaban maravillados el paisaje de la ciudad de Shanghai. Posiblemente, nunca fueron a turistear en esa ciudad, porque normalmente, llegaba a hacer escala de viaje, en otra ciudad de China. La familia Lau, estaba feliz por la maravillosa ambientación de la ciudad de Shanghai, exceptuando sus padres, sabiendo que no va a ser así. Salieron del avión, para cantar una canción de vacaciones de verano, mientras que Lucy, estaba feliz, y los padres, estresados y nerviosos. Ingresaron a Aeropuerto Internacional, para esperar el turno de viajar a la ciudad de Piojang, pero desafortunadamente, no hubo espera, ya que fueron llamados inmediatamente al avión resignado. Así que señor Lim, les hablaron a sus hijos, haciendo que se decepcione por el viaje repentino. Cuando fueron a ingresar al pasillo, se quedaron extrañados, ya que la mayoría de las personas que viajarán a la ciudad de Piojang, son chinos, y casi no hay extranjeros de otros países. Al parecer, son los únicos en viajar a ese país, que no sean chinos. Lejos de estar felices, están extrañados por la mayoría de los turistas, que únicamente son chinos. Pero de todas maneras, se subió un avión, diferente a lo que se subió anteriormente. En ella decía, Air Corio, y además, esos aviones, se ven más antiguos que los otros aeropuertos actuales, y aviones actuales. Adentro de ese avión, parecía tener más de 40 años de funcionamiento. No tenía servicio de wifi, no hay comida, y no hay posvalía de ningún tipo, como el anterior, en donde estaba todos incluidos. Así que los hermanos Loud, excepto Lucy, empezaron a quejarse de que es antiguo, no hay internet, es incómodo y no sé qué más. Señor Lim, les puso un estate quieto, con una heritadera al frente de los chinos. En ello, apareció una aviadora norcoreana, diciendo groserías en coreano, que se calmaron y se fueron a sentarse. El avión antiguo, empezó a viajarse al destino del nunca jamás. La familia Loud, en esta ocasión, se sentaron juntos, alrededor de los turistas chinos. Estaban calmados, viendo el paisaje del China, que se está alejándose, cada vez más. Solamente viendo el mar Amarrillo, que separa de China, a la península coreana. Estuvieron viajando por más de 4 horas, hasta que finalmente, se estaba acercando el paisaje norcoreano, que está aburrida, y lleno de bosques por doquier, sin la vista del pueblo o ciudad importante. Y para rematar, era un día nublado. El avión, se estaba descendiendo a una ciudad, que estaba en medio de una niebla intensa, con edificios opacados, todo antiguo, y aburrido por donde sea. El avión, estaba despegándose lentamente, mientras que Lola, se quedaba extrañada, de que ese aeropuerto... Me aburro... Internacional, tenía una imagen grande de un señor coreano, sonriéndose en el horizonte. Desde cuando, hay un aeropuerto con una imagen grande de un estúpido chino, sonriéndose en el horizonte, y también desde cuando, hay un monumento cerca de este lugar. Creo que me hace pensar que no es Corea del Sur, si no estamos en otro país, cuyo desconocemos la ubicación. Todos lados, se ve neblina por doquier, y para rematar, no hay turista de otros países, que no sean chinos. Papá, ¿en dónde carajo estamos? Estamos en Corea del Norte, y no te atrevas a decir estereotipadas de esa gran imagen de ese aeropuerto. Es Kim Il-sung, el creador de la República Popular Democrática de Corea. El lado opuesto del Corea, a cual es comunista. No debes de insultar a esas imágenes y estatuas de este país, porque las personas de aquí, lo adoran como si fuera un dios. O de lo contrario, pasarán cosas malas. A mí, me vale verga de... Con esa boca besas... ...como se llame ese señor, que no sé quién. Yo me quiero irme de este puto país, porque es más aburrido que los conciertos de Lisa. Para empezar, tiene excesos de imágenes de esas personas, que nunca hemos conocido en nuestras vidas. Esta ciudad, siempre está nublado, y peor con esta niebla. Está muy triste y aburrido. Y este sitio, adoran a un estúpido señor de más de 70 años de edad, que se cree la gran cosa, sabiendo que en realidad, era un pinche tirano de la maldad. ¡Será el horto! Y la imagen del lado, también lo es. No quiero saber nada de quién realmente gobierna ese pinche país de mierda. Y además, es el paraíso perfecto de Lucín. Por ello, anda feliz. Mejor, me regreso a China de perdida. Sería malo y creativo irme allá, que estando aquí con estas chingaderas por doquier. Los veremos en tres días. Fuuuuch! Fuuuuuuch! Fua! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora si te voy a partir tu puta madre pinche coreano de mierda me lo vas a pagar puto y me vale verga de que digas groserías en coreano Obligame perro Sabes que si vas a andar de peleonera, grosera, amargada y violenta, mejor vayase de andar de peleonera, grosera, amargada y violenta a China Porque no vamos a recibir americanos violentos y groseros Quisiera saber si ustedes están emparentados con esta niña rubia americana grosera Si no es así, yo misma me lo voy a llevar al avión de regreso al China para que ande de amargada en ese país Y cuanto a ustedes americanos, es mejor que no anden de mal comportamiento, como esa niña ingreida Lo siento niña grosera rubia americana, se acabó tus vacaciones de Corea del Norte Aquí no recibimos hostiles de otros países Que tengas un buen viaje de regreso a China Aquí están tus maletas, para que no andes buscando tus porquerías aquí Hasta nunca, niña rubia amargada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¿Qué hace? ¿Me cago en? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Duro dos horas haciendo lo que es rico Las chicas es su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Duro dos horas haciendo lo que es rico Las chicas es su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama La tengo en cuatro, quiere que la ropa, quiere maltrato y el guillo se le monta Es una loca, no se controla, no quiere su boca, para ella sola Se viene conmigo, no le gustan los nobatos, pide que la polla en el patio de su casa Pide que echa frente a la rato, sal a la casa de la...